Saludos, soy Gustavo Flores y quise mostrar una pieza que estoy trabajando la cual es como una descripción es un autorretrato muy particular donde la forma está subordinada al color con colores muy contrastados realmente es el primer trabajo que hago en este estilo y me pareció interesante hacer un pequeño registro espero sea de su agrado y me pareció